Continuamos también en este tema porque, por otra parte, el Ministerio de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, ofreció detalles de las investigaciones por el atentado fallido. El funcionario informó que al menos dos drones con cargas explosivas fueron utilizados para cometer el acto terrorista. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Como lo han anunciado varios voceros de nuestro gobierno, el día de ayer, durante el desarrollo de la celebración del 81 aniversario de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana en la Avenida Bolívar de Caracas, y mientras el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cerraba el evento con sus palabras dirigidas al pueblo, se escucharon unas detonaciones. Se cumplieron con todos los protocolos establecidos para la seguridad del primer mandatario nacional, con las medidas para su extracción del lugar, y se activaron de manera inmediata los anillos de seguridad para estos eventos y la activación de todos los organismos de inteligencia para iniciar de manera inmediata las investigaciones de rigor. Se pudo evidenciar, una vez desplegados los órganos de inteligencia y los anillos de seguridad, que desde calles adyacentes al evento, fueron despegados dos aeronaves tripuladas a distancia con carga explosiva, lo que llamamos drones. Aproximadamente cada una de ellas con un kilogramo de explosivo denominado C-4, capaz de hacer daño efectivo a un radio aproximadamente de 50 metros. Este tipo de aeronaves pilotadas a distancia son aeronaves especiales diseñadas para trabajos industriales, que pueden soportar grandes cargas y peso, como por ejemplo una cámara de cine o un kit complejo de grabación. Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna. Pero gracias a las técnicas especiales de nuestra Guardia de Honor Presidencial y la instalación de equipos inhibidores de señales, se logró desorientar al drone, activándose fuera del perímetro planificado por los sicarios y terroristas de este hecho. El otro drone perdió el control en las aproximaciones del evento y cayó en un edificio cercano denominado Don Eduardo, cerca de la avenida Bolívar, detonando a la altura del piso 1 del mencionado edificio, una vez que iba cayendo a tierra. Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior incrementando el espiral de violencia. No solamente fue un acto de delito de magnicidio, sino también un homicidio en grado de frustración contra el pueblo de Venezuela que estaba asistiendo al acto. Contra representantes de los poderes que se encontraban en la tribuna presidencial, contra representantes del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, embajadores, agregados militares, contra el alto mando militar, ministros y ministras. Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados, se han practicado varios allanamientos a hoteles en la capital de nuestro país, donde se han recabado importantísimas evidencias de interés criminalístico, evidencias fílmicas de presuntos colaboradores de este hecho. Están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales, dentro y fuera del país. Por eso que no se descartan las próximas horas otras detenciones. Lamentablemente tenemos siete efectivos militares de nuestra Guardia Nacional Bolivariana lesionados, tres de ellos con pronóstico reservado. Es importante resaltar que estos detenidos, uno de ellos tiene orden de captura por estar directamente involucrado en el asalto al fuerte Paramacay, la Brigada Blindada de Valencia, que mañana casualmente cumple un año de haber ocurrido. Otro fue detenido en el 2014 por participar directamente en las Guarimbas y le fue otorgado un beneficio procesal. Como le decía nuestro padre Bolívar, después de un perdón viene una traición. Estos hechos terroristas representan una cachetada a la voluntad expresada y demostrada por el señor Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de diálogo y reconciliación nacional. La comunidad internacional, y con ellos todos los medios de comunicación internacional no pueden ser ajenas a lo que aquí sucedió. Se expresa claramente de qué lado están los que buscan la paz. Agradecemos por otro lado las expresiones de solidaridad recibidas para nuestro Presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela. También queremos aprovechar para felicitar a los órganos de inteligencia y de seguridad por la efectiva rápida respuesta para el esclarecimiento de este repudiable hecho. Nosotros vamos a seguir ejerciendo la autoridad democrática, la autoridad que nos da la Constitución y las leyes de la República para seguir garantizando la paz que es nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenas tardes. Allí lo tenían en vivo y en directo a esta hora el Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol. Hablaba, daba detalles, expresaba lo levantado hasta ahora como evidencia en la investigación, por lo que él describió delito de terrorismo y magnicidio frustrado. Hechos ocurridos ayer en Venezuela, donde justamente mostraba también los artefactos. Ocurrió un intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro, que en ese momento estaba en plena conmemoración de justamente una de las fuerzas militares que hacen parte de los componentes de seguridad del país. Cuando él habla de delito de terrorismo y magnicidio frustrado, se está refiriendo también a las evidencias que han recogido. Ha dicho, ha aportado información específica fundamental. Ha dicho que están identificados plenamente los actores materiales e intelectuales de este intento de magnicidio y los que están dentro y fuera de Venezuela. Además, lamentablemente acotó, siete efectivos militares están lesionados, tres de ellos con pronóstico reservado. Los hechos se van dando. El minuto a minuto lo tiene nuestra pantalla. Sigue acompañándonos.